Hay unos autoengaños que peligrosos que son y que comunes. Quería aclarar un par de cosas de un par de stories que he subido esta semana. La primera fue el martes en la que hablaba de cómo había transitado yo el miedo a una cosa que me causaba mucha angustia hacer, pero como no quería quedarme donde estaba, por narices, no veía otra opción que atravesar ese miedo y probar lo que quería probar. Y vi que no, que no era por ahí por donde quería ir. Entonces dije simplemente, bueno, pues ya está. Miedo atravesado y hasta la próxima acción. Se felicita uno por lo logrado, pero si ves que no es por ahí, pues perfectamente. Lo has probado y hasta la próxima acción, hasta el próximo miedo. Pero hay un peligro muy grande, que es que haya un autoengaño y que en realidad sí que quisiéramos ir por ahí, pero por lo que sea que podamos intuir o que no, ni siquiera intuyamos, no nos atrevamos a probarlo otra vez y nos hayamos rendido simplemente después de saber que no nos ha salido bien o no nos hemos sentido cómodos o hemos pensado directamente, pues no, no era por aquí lo que yo quería, pero a saber lo que esconde eso, tendríamos que ser muy conscientes de ello. Y la clave que nos va a dejar claro si tenemos que seguir intentando ir quizá por ahí es que sintamos algún tipo de inquietud que nos indique que en realidad sí que debería ir por ahí, por donde tendríamos que experimentar más, explorar más. Así que simplemente escuchémonos y veamos si sigue existiendo esa inquietud. Intentemos ver qué hay detrás, a qué miedo no nos queremos estar enfrentando, si es que realmente no era tanto el miedo que hemos atravesado y hay otro miedo mayor al que atravesar. E intentar buscar cómo tantear, pasar esa frontera y comprobar realmente si es por ahí por donde queríamos ir o no. Porque claro, ahí puede ser que no sea por ahí, entonces nada, tranquila, te vas por donde querías, por otros caminos y ya está. Pero ya te digo, si sigue habiendo ahí como una angustia, hay un indicador que tendríamos que mirar. Puede que no sea este el momento, pero si empiezas a decir no, no lo necesito, quizá no es por ahí, u otras como autoexplicaciones más sospechosas como yo no sirvo, no soy ese tipo de persona que haría esto, quizá ahí sí que nos toca exponer un poquito más y ver si realmente queremos o no queremos hacerlo. Luego, el jueves creo que fue, no, el viernes, bueno, da lo mismo, hablé de los objetivos ecológicos, lo comparé un poco con la rueda de la vida, diciendo que a veces tenemos que pensar bien si realmente queremos luchar por un objetivo, porque puede ser que no nos compense las consecuencias que tenga en otras partes de nuestra vida. Puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra pareja, hay que verlo. Pero ahí hay autoengaños también muy peligrosos que tendríamos que tener en cuenta e intentar poner toda la conciencia posible para que no nos ocurra y nos estemos negando en realidad a nosotros. Porque puede ser que estemos diciéndonos que no, que ese objetivo no nos conviene porque, por ejemplo, le afecta a nuestra familia o nuestra familia no le gustaría pero, sin embargo, es algo que sí que realmente queremos hacer. Entonces, lo ideal es ver que las dos partes ganen, ¿no? Está el win-win, que las dos partes ganen. Si ves que el objetivo no te da nada bueno ni a ti ni a la sociedad, digamos, o a los de tu alrededor, ese, por supuesto, queda descartado. Luego están los que te hacen ganar a ti pero perjudican al otro o a tu ambiente de alrededor en general y luego están los que benefician al otro pero a ti te perjudican. Que tampoco, por lógica, no tiene sentido que sigamos. Entonces, ahí hay que tener cuidado y no caer en la trampa de decir no, no, no hago esto porque a mi pareja no le gustará, a mi familia no le gustará, que dirán todos los que me conocen de mí porque eso es negarnos a nosotros, es negar como nuestra esencia, lo que realmente querríamos probar y puede ser que nos equivoquemos y que nuestro camino no vaya por ahí pero sentimos que queremos probar ese camino. Entonces, cuidado con eso porque hay un ejercicio muy sencillo pero súper potente que es escribir en un papel un sí por un lado y un no por el otro. A veces funciona simplemente cuando vemos que alguien nos pide un favor, por ejemplo, y a nosotros no nos apetece mucho cogemos ese papel y le ponemos el sí de cara al otro, en teoría, ¿no? le estamos haciendo el favor por lo que sea porque creemos que se lo debemos porque si no nos sentiríamos mal por mil cosas. Bueno, ¿qué vemos en ese papel hacia nosotros? Un no. Por supuesto no siempre va a ser así pero nosotros sentiremos. Si decirle un sí a nosotros es decirnos no a nosotros o a veces si decirles no a ellos como cuando no hacemos las cosas como ellos las querrían y las hacemos como nosotros querríamos es decirnos un sí a nosotros y nosotros somos a quienes tenemos que respetar a más que a nadie y los primeros de todos. Por lo tanto cuidemos ese sí a nosotros y no lo sacrifiquemos por esos miedos de que podrían decir los demás o de que perjudique incluso a los demás intentemos por supuesto encontrar maneras para que sea un win-win para que ganen las dos partes pero si es algo que realmente sentimos qué tenemos que hacer que parece que viene de nuestra esencia que forma parte de esa luz que no queremos apagar no la apaguemos por los demás y atrevámonos a hacerla brillar y a darnos ese sí a nosotros y sé que es súper difícil sé que es súper difícil transitar ese camino y transitar esos miedos y incluso cuando ya te has decidido y te has dicho que sí a ti te van a venir muchas dudas y los miedos van a seguir ahí pero tú sentirás si estás en el buen camino o no y si... y ya te digo tomar acción tomar pasitos pequeñitos de acción es lo que te va a ir llevando a estar cada vez más segura más serena más con esa plenitud que te va a dar tener esa seguridad en cada decisión que tomes porque estás segura de que es por ahí por donde tienes que ir porque estará todo alineado también con tus valores como hemos hablado en otros vídeos y... eso que sacrifica nuestra luz nuestros deseos cuidadito ahí con decirnos que no y autoengañarnos tomar acción la acción es lo más desatascador que hay en este mundo hay que tomar acción pasitos pequeñitos y tomar acción no quiere decir pues dejar mi trabajo dejar mi pareja irme de repente a otro país a vivir así cosas súper radicales simplemente a lo mejor quiere decir comentar en voz alta esto con un amigo incluso escribirlo como analizarlo analizarlo para nosotros mismos puede ser algo más profesional tipo coach o tipo psicólogo o mil opciones pero no nos hagamos apagar esa luz que tenemos intentemos no engañarnos y ya digo cuando sintamos algún tipo de inquietud que no nos hace sentir bien intentemos examinarla saber qué hay detrás y liberarla para sentirnos bien sentirnos serenos seguros y que estamos haciendo lo que realmente querríamos porque es que si no dejamos a mostrar esa luz o seguir nuestro camino qué sentido tiene estar aquí por supuesto todo está ligado con como contarnos de esa manera de la mejor manera que podamos al mundo pero no por ejemplo solo a una persona solo a nuestros padres solo a nuestra pareja eso a veces es la excusa que tenemos para cortarnos un montón las alas el darnos es decirnos sí así así a nosotros en realidad es decirle sí al mundo y a darnos de la mejor manera en que podemos somos y sentimos que queremos ser así que os animo a que pongamos conciencia a lo de no autoengañarnos a lo de analizar ese tipo de angustias inquietudes que tenemos de vez en cuando y a seguir el camino que sentimos que queremos seguir os envío mucho amor que tengáis una maravillosa semana y nada nos vemos pronto seres únicos y maravillosos hasta pronto chao